No soy huancadino por algo, con los comete, a mi toquí, con mi sondeo a la pelada, y concho al lombro, vestido a mi toquí. No soy huancadino por algo, con los comete, a mi toquí, con mi sondeo a la pelada, y concho al lombro, vestido a mi toquí. ¡Viva, que amie gente! ¡Viva, que amie gente! ¡Viva, que amie gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!